oscuro que hiler a bueno que nita natas que linda natas ¡Vamos! ¡Granata! ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Hermos! ¡Los aliados han sido eliminados! ¡El eje gana! ¡Los aliados han sido eliminados! ¡Explosivos colocados! ¡Oh! 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 ¡Que Told Die. ze ¡Esto monte! ¡Esto monte! De eso ¡Oh! Grición ¡Esto monte! City ¡ヌ VPN! Coot Inspiron Ojo se hermosa, fatality los aliados han sido eliminados, el eje gana uy que lindo ooooh No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer No lo di nunca No lo di Que mentira Que mentira Que mentira Mira lo que hace Mira lo que hace Los aliados han sido eliminados Que lindo Que mentira Que mentira Que mentira Que mentira No te la puedo Cuidado Mirá No te la puedo creer No te la puedo creer Que mentira No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer